Ojo, no es mala buis la de la terra, ¿eh? Claro, cabrón. 3.161 tienen los del otro tipo, Miguel. Tenían topero ellos, ¿no? Pues no sé, siempre tienen topero los otros, pero siempre nos dan más 15. Pero creo que ya se ha arreglado. Se los pone, vale. ¿No? No recuerdo, la verdad. ¡Oh! A ver, viste baba. La tierra no es mala, ¿eh? ¿Dónde vas jugando bien? Ha tirado bien las habilidades que he visto. Ha cortado el dash, creo. ¿Y a este? Sobe, sobe bien. ¿Qué? Tiene un tiras, chero. ¿Va cortando a su vez? ¡Diablo! ¿Pero este pavo? Esa Q, ¿eh? ¡Ay, Dios mío, mira él! ¡Ay, Dios mío! La boquita. Cuando sea mayor quiero tener ese Hércules. Nice. Pobre y gordo está cooking, ¿eh? La verdad es que sí. Gordo y pobre. No... No podíamos pervivir más. La verdad es que terra está muy bien aquí. Crea mucha presión. El rojito. Están dándole a esto. Este tío ha puesto el muro para que no pasen. Vale, sin dash la baba. Vale, sin dash. Ulti down. Bish de balanque. Sobe, y debería morir aquí. Vale. ¿Qué hallo? Va. Ya no llegaba al auto, tío. Ya. Va a venir, parece. Va, va, aquí. Cuidado. Este pavo que te puede desear, mira. Buena. Ah, lo he hecho un ajusto. Está bien. Ya. 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 No hay que parar Está esto Cuidado Están mirando Creo que le va a hacer una pena Una bomba No tenía alguno El rojo a up eh Tengo el shell Qué buen bow Están mirando 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 ¡Ahora! ¡Nice! ¿Que lleva? Dominante... Adventeles... ¿Necesitamos Emperors? Creo que si... Nope? Full de emperors ya. ¿zembro mi combats? Esto les va a dar las chiles Qué buena Está down, ¿no? Lo que podemos hacer es el cofre La de alguien es O sea, una murder de alguien Pero vamos, está jugando bastante en Kling Vamos, no, eh Según tío Estoy ganando mi tablet de Trunkies ¿Sale el rojo? Han explotado ¿Qué pena? Ya te puedo asomitar encima No puedo pillarte Andando un puto zig zag tío Cuidado, rojo Tengo un puto nada más Vale, flota No puedo asominar Y no puedo asominar Ah, no tenía que haber entrado por ahí Pensaba que lo podía matar Pero es que no se ha girado por mi ni nada tío Estaba para andar para delante ella No se ha girado Parece que la terra se va a pillar el Emperle Pensaba de quitar a más pero el Tevez no pega a esa hermana Vaya Eh, estoy pillando Rift también Julio El Mystical hace tiempo que no veo yo eso Ellos tienen Emperors Hay que ir con cuidadito Hay que irnos Hay que irnos Hay que irnos Lo que pega mi comba Hay que irnos Hay que irnos Hay que irnos Hay que irnos Le tira Rift a este No voy a pasar Oh no No Tienes el sube detrás Tienes el frío Ah si ahora, junto a medio Cuidado No, está fuera Normal tío, el Pound iba a tirar el puto 1 y el 3 y me moría cabrón Ya Ya tengo Emperors Y los activos mejor aún A ver si ese balanque debería pillar Estas manos pueden destruir Estas manos pueden destruir la tierra Y todavía ¿Pero crees que puedes detenerlos? Lo que quizás hay que pillar es una Erosion No sé si es lo que se está pillando la tierra Ni idea Ni idea Ya tengo Emperors A mitad de vida Los dos ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no ha salido mi Shell? ¿Qué? ¿Tengo el Keybinding en otro sitio? No Qué raro No Buena de Heath Diabólico Diabólico Jajaja Me vas a los dos Relish Para play guapas y ya cabrón Como un giliboyes ¿Sabes? Pero bueno, me apetecía hacer algo Creo que me voy a pillar el Erosion Antes que eso ¿Para? Ahora me haces No está mal, ¿no? A ver ¿Qué da esto? ¿Tienes un enemigo? Sí, está chulo Esa pierde el brazo es este ¿Eso qué hace? 15% de Increase Power Como un Mepi He resubido He resubido Esa pierde el ¿Me? Ah, eh ¡Bababitch! Vale Ahora ya ha tirado al aire Vamos a acordar Cuidado Con la I que me han metido Cuidado Me he tirado a Michelle ¡No! Me ha dado justo No le he llegado A ver ¡Oh! Que no te das, ¿no? Fenix, ¿eh? Ah, me han tirado al aire Todavía tengo los Riffix Están quedando bien Vale Cuidado Me quitan mucho, tío La baba Están quedando bien ¡AAAAAAAN! Están quedando bien ¡No lo he hecho! Seguro ¡No! Si me llega cabrón Si es una locura Joder ¿Qué es eso? Las últimas gafas La terra se ha pillado un ítem curioso ¡Suscríbete al canal! La terra no está muy bien Bits de baba Va a salir ya esto A ver Oh, he fallado Estoy muerto La ha tirado a Medi este Qué pena, tío, esa Medi No me gusta nada El fucking silencio, tío, de mi combat Qué área más pequeña, ¿no? Tiene eso No me gusta nada ¿El brothers? ¿Qué harás? Mmm A ver, Phoenix No, van a ir fire Cuidado, vale Hay que defenderse fire No, coleta Muchas gracias hermano por esos 4 meses No hay pena tío, en esa teamfight El equipo de la que debería haber muerto Nice Toma, por nada Capachado ahí, no tenía activos Bueno, el equipo de la que había gastado a Aegis No sé si había gastado Aegis en algún sitio No tengo sed Nice You make me proud Pues GG, ¿no? Me ha hecho una más y me pido Mucha más de la coleta con los mil La verdad Huele a más 100 o qué Pues ojalá, ¿no? ¡Y eso! ¡Y eso! ¡Rico, rico! 36k en la tablet Joder rollo, hermano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.